En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé En mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos de alma, una tarde me fui hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Las cinco y seis minutos de la tarde Al otro lado del Atlántico son las cinco y seis minutos de la tarde ¿Te imaginas en ese maravilloso mar Caribe A la luz dorada del sol de las cinco y seis minutos de la tarde? A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Allá, al otro lado del Atlántico No son pocos los españoles Que piensan en nosotros En la isla de Puerto Rico Y no me refiero a los afortunados De este lado del mundo Que pasan unos días de vacaciones En aquella tierra maravillosa Sino a los puertorriqueños De pura cepa Que en lo más hondo de su corazón Se siguen sintiendo Españoles Puerto Rico No fue una de esas colonias inglesas Holandesas o belgas A las que se iba A explotar su rica naturaleza A base de esclavos traídos de África Puerto Rico era Una más De las Españas Como lo eran Baleares, Extremadura O Canarias Tenía su carta autonómica Sus representantes políticos Que iban y venían En la flota de Indias De Cádiz A San Juan Y viceversa Hasta que los Estados Unidos Un buen día Decidieron que les gustaba Y en 1898 Se la quedaron Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan A día de hoy Puerto Rico es Propiedad de los Estados Unidos Y es el Congreso norteamericano Quien dicta Sus leyes Aunque los puertorriqueños No puedan elegir Al presidente de Estados Unidos Y el gobierno local Y las leyes locales Pueden ser revocados Si así lo deciden Desde Washington En Puerto Rico A esta hora No son pocos Los españoles De corazón Que piensan En nosotros Hermanos De este lado Del Atlántico Con los que siguen Teniendo mucho Más en común Que con los gringos Y hasta allí Hasta San Juan De Puerto Rico Me quiero ir Gracias a la magia De la radio Para saber algo más De quienes se sienten Tan españoles Como nosotros Adiós 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 Morinquen querida Tierra de mi amor Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del palmar José Lara Buenas noches Buenas noches José Antonio Un saludo afectuoso A Castilla-La Mancha Y a toda España ¿Qué hace un español De ultramar Como tú En la radio De Castilla-La Mancha? Pues saludándoos Dándoos mi cariño El de todos Los españoles De ultramar Aquí en Puerto Rico Y queriendo Conoceros mejor Y que nos conozcáis A nosotros Pasaba por aquí Pasaba por aquí Ningún teléfono cerca Y no lo pude resistir Pasaba por aquí José Lara Fontanes Es puertorriqueño Ciudadano estadounidense Por lo tanto Aunque su corazón Es tan español Como el mío José tiene 60 años Y vive en San Juan La capital puertorriqueña Aunque ha pasado La mitad de su vida En los Estados Unidos Donde ejerció Como profesor De lengua Y literatura inglesa Durante 17 años Ahora Regresa A su patria chica Para cuidar de su madre Enferma de Alzheimer Y promueve La vuelta de Puerto Rico A España Como otra De nuestras comunidades Autónomas Con los mismos Derechos y deberes Así que eres Un patriota español De pura cepa Tu patria chica Es Puerto Rico Y la grande España Así es Pero Siento un gran amor Pero no es eso Lo que dice Tu pasaporte José No Mi pasaporte Dice que soy Estadounidense Eso es lo único Que dice No por elección Puede que A este lado Del mar Muchos españoles No sepan demasiado De Puerto Rico Una más De las Españas De ultramar Que ya sabes Desde la lejanía Pueden verse Como un montón De Realidades iguales Pero no lo son ¿Verdad? No, claro que no Un puertorriqueño No es lo mismo Que otro hispanoamericano Que un argentino Que un dominicano Que un mexicano No somos exactamente iguales Tenemos una misma cultura Junto con España Pero no somos iguales Cuéntame Cómo es Puerto Rico Y cómo sois Los puertorriqueños Es una isla Pequeña Pero grande De corazón Con una cultura Muy rica Y esto lo sabe Todo el mundo A través De las redes Donde Aún En nuestra cultura En nuestra forma De hablar Y de cantar Se nota lo español Con una tremenda fuerza De Puerto Rico Sabemos más Por el cine Y la música Que por otras cosas Bueno Y por los telediarios Ya sabes Cada vez que tenéis ahí Un huracán De esos grandísimos Aquí temblamos Pensando en En cómo os va Sí Me viví los últimos dos Y créeme Es algo que nadie Quiere experimentar ¿Por qué llamáis A los estadounidenses Gringos? Bueno Eso Lo hemos agarrado De los mexicanos Cuando la guerra Que tuvieron entre ellos Los mexicanos Según va la historia Empezaron a llamarlos Gringos Porque en una batalla Escucharon los soldados Cantar Un himno protestante Que dice Gring grows the grass La hierba crece verde Y empezaron a decirle Gringos Por Gring grows the grass Curioso Curioso Eso lo hicieron Los mexicanos Y a vosotros Os gustó Sí Bueno Aquí se veían Muchos películas En mi niñez La pasé viendo Películas españolas De todos los grandes Artistas y los cantantes Pero también Entraban películas mexicanas Le agarramos Unas cuantas palabritas De ellos Definitivamente Oye ¿Es leyenda O es verdad Que Hombre No solo tenéis La misma lengua Que los españoles De acá Sino Bueno Y la mayoría Sois católicos Como la mayoría De la gente de acá Al contrario Que Que En el norte De América Donde la mayoría Es protestante Pero Además de eso Es verdad que Es verdad que no Que no os parecéis Casi nada A los estadounidenses Con los que compartís Pasaporte Y que sí que os parecéis Muchísimo A los de acá Es correcto Es muy cierto No hay forma En que un puertorriqueño Pueda parecer Anglosajón Por más blanco que sea Y se tiñe el cabello Sigue siendo Debajo de todo eso Un puertorriqueño Un hispano Y ahí Supongo que si hay Gente como tú A los que llaman Reunificacionistas Porque queréis La reunificación Con España Y hay quien Se siente Estadounidense Como dice Su pasaporte No sé si habrá Incluso una tercera vía Que no se siente Ni lo uno Ni lo otro ¿Está dividida la gente? Pues sí la hay Están los Están los Estadoístas Que son los que se sienten Muy estadounidenses Si quieren la estadidad Están los Estadolibristas Que es el Status quo Que tenemos en este momento El gobierno Estadolibro Asociado Y están los Independentistas Que quieren La independencia Para Puerto Rico Ha decaído mucho Pero de esos Tres grupos Hay Reunificacionistas Los Reunificacionistas Los compone Gente De esos Tres grupos De esas Tres ideologías ¿Y cómo es posible Que se pueda ser Querer Seguir siendo Estadounidense Y a la vez Ser Reunificacionista Con España? Bueno Los Los gringos Tienen 120 años En Puerto Rico Y nunca Nunca han podido Solucionar Bien Nuestros problemas Y Los Pro Estadidad Que están En el Reunificacionismo Es porque se han dado cuenta De que No van para ninguna parte Con lo de la estadidad Estados Unidos No quiere darnos La estadidad Ni nos la va a dar Nunca Porque somos Muy diferentes A ellos Ahora ven Que las cosas Que ellos quisieran Tener Como votar Por el presidente Tener Delegados En el Congreso Eso si lo conseguirían Si fuéramos Parte de España Esa es la razón Claro Es decir En Estados Unidos Os Mantienen No se Como ciudadanos De segunda Y Se nos dio la ciudadanía Porque quería Que fuéramos A la primera Guerra Mundial Háblame de eso Cuando Estaba La primera Guerra Mundial Todavía Nosotros No éramos Ni ciudadanos Españoles Ni ciudadanos Estadounidenses Éramos ciudadanos Puerto Riqueños Desde 1898 Hasta 1917 En el 17 Ya con la guerra Mundial Querían sacar A nuestros jóvenes Para que fueran A Europa A pelear Por Estados Unidos Y se nos impuso Sin preguntarnos La ciudadanía Estadounidense Fue así También veo Puerto Riqueños En las películas Que hablan de Vietnam Son también Parte de De la leva Que iba A matarse allí Con los vietnamitas Bueno Desde que se nos dio La ciudadanía Se nos impuso La ciudadanía Debo decir En el 17 Del siglo pasado Los puertorriqueños Hemos participado En todas las guerras Declaradas o no De Estados Unidos Hasta las que están En este mismo Momento O corriendo En todas Sin falta Oye Y hablando Del cine También Os veo En las películas Estadounidenses Estadounidenses Como esa gente De los barrios Más difíciles De Nueva York Que trata De buscarse La vida En un mundo Donde no se sienten Parte Pero donde Tienen que ser parte Sí El que vive allí Y nunca Nunca ha logrado Pues sentirse en casa Nunca se ha establecido Del todo No se ha asimilado Del todo Yo viví 18 años En Nueva York Y vi esto De primera mano Lo sentí En mi propia carne Es así En esas películas Somos Pues Drogadictos Alcohólicos Mujeriegos Irresponsables Vagos O sea La presencia Como siempre Se nos ha puesto Ha sido muy negativa La emigración De puertorriqueños A los Estados Unidos Es grande ¿Qué porcentaje De la población Puede estar fuera De la isla? Bueno En los años 40 Se fue muchísima gente Gente de pocos recursos Buscando el famoso Sueño americano Pero En los últimos 20 años Se ha ido mucho A la juventud Porque Aquí Las cosas Están tan mal Los sueldos Están tan malos Las posibilidades De conseguir un trabajo Y Y retenerlo De tener Vivienda Tener este Bienestar social Y todas las cosas Como Dios manda Cada vez van Van de mal en peor Y el que se ha ido Ha sido por necesidad No por gusto ¡Gracias por ver el video! Tú mismo fuiste emigrante a los Estados Unidos, has vivido en un montón de lugares, particularmente en Nueva York, también en Connecticut, Massachusetts, Indiana. ¿Cómo son los puertorriqueños que viven allí? ¿Cómo son en realidad? No con esa imagen estereotipada que nos muestra el cine. Es muy cierto lo que dices, José. El cine muestra que Estados Unidos es Nueva York. Estados Unidos no es Nueva York. El puertorriqueño, en todos esos lugares en donde yo estuve, es ver una persona que no está centrada. Una persona que salió de su casa y se perdió, y llegó a un barrio, llegó a un pueblo, y está tratando de pasarla lo mejor que puede. Pero sabiendo que ese no es su sitio y que llegará el día en que se podrá regresar a donde verdaderamente pertenece y quiere estar. O sea, así se ven. Se ven descentrados, se ven fuera de casa. Y que le falta a Puerto Rico, que es tan bello, tan atractivo para el turismo, que tiene esa naturaleza lujuriosa donde tiras una semilla al suelo y tienes al día siguiente un árbol. ¿Por qué hay tanta hambre ahí? Bueno, lo que tienen muchos países del mundo, gobiernos corruptos, gobiernos que se meten el dinero en el bolsillo, piden, piden, piden a los federales, pero las cosas no llegan. El dinero no llega, no se ve aquello para lo que lo pidieron. Y los que ya han ido, ya se han ido por necesidad, o sea, buscando trabajo, buscando una vida mejor. En Puerto Rico es tan bello que aquí viene gente de todas partes, especialmente de Estados Unidos, y nos preguntan a nosotros, de regreso a Estados Unidos, los que vivíamos allá, ¿cómo es posible que tú estés aquí cuando tienes una isla como esa que es tu casa? Y se le dice eso, trabajo, dinero, mejor vida. ¡Gracias! ¡Gracias! En CMM Radio, compartiendo esta última hora del día con José Lara, reunificacionista puertorriqueño, que añora ser ciudadano español y que hoy pasaba por aquí. ¿Y qué clase de gente es la que milita, como tú, en movimientos reunificacionistas con España, ahí en Puerto Rico? Pues estamos en ambas orillas del Atlántico. Hay reunificacionistas aquí, en Estados Unidos, en España también. Y en todas partes, en su mayoría, somos personas muy dadas a la cultura, muy querendones, como decimos aquí, de quiénes somos y lo que somos, nuestras realidades. Y en su mayoría son personas estudiadas, personas preparadas, de distintos ambientes, pero preparados en su mayoría. Hay mucha gente joven, mucha gente joven en el movimiento, gente que quiere un futuro mejor. El futuro mejor lo veis en España. Así es. Así es. Estar con la familia, estar con la fuerza de la familia, estar con el apoyo de la familia, y sabiendo que, como parte de España y de la Unión Europea, Puerto Rico sería el enlace entre Europa y América. No solamente culturalmente, sino también económicamente. Oye, José, ¿tú conoces la península? ¿Conoces esta España de acá? Sí, he viajado varias veces. Conozco más el norte que el sur. Esa es una tarea que tengo que hacer, otra razón más para volver. Pero me conozco el norte bastante bien. He pasado veranos enteros en distintas partes del norte. Galicia, Asturias, el País Vasco. O sea, vivo enamorado. Me sentí en casa. Me sentí en casa. Es increíble. Cómo uno puede ir a otra parte. Y sentirse que no ha dejado su propia isla, su propio país. Es increíble. La gente, las costumbres, el clima, todo, todo. De verdad, cuando te mueves por Galicia, el País Vasco, Cantabria, ¿te sientes en casa? Definitivamente. No hay comida que no me guste. No hay bebida que no me guste. No hay música o baile que no me guste. Me encanta bailar. O sea, es tanto ciudad como en campo. Me siento yo como que, ay, es mío. O sea, que he vivido toda mi vida allí. Así es como me siento cuando estoy allí. A lo mejor no te has encontrado acá tanto afecto por Puerto Rico como el que sentís vosotros por esta parte de España. Pues fíjate que la mayor parte de la gente que he conocido, ese afecto me lo han demostrado. Me han dicho siempre lo mismo. Es que ustedes y nosotros somos una misma cosa. Es que deberíamos estar juntos, no separados. Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón. Y este viaje que hoy me trae de vuelta. Me trae de vuelta. Lejos, no sabes cuánto ha hecho de menos. El ruido de mi pueblo y la caricia en este mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento. Traigo oxidado el corazón, me hace falta acuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra. Regreso a la cuna que me dio nacer. Regreso a ese barrio que me dio correr. Lo que fui, lo que soy, seré por mi isla bella. He vuelto al refugio que acalma el dolor. Y huele el recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy, seré por mi isla bella. Estás de regreso en Puerto Rico. Tu mamá se encuentra mal de salud y has tenido que regresar desde los Estados Unidos a echar una mano. Es correcto, sí. Somos ocho hermanos, pero aquí habemos siete. Y los demás están casados, tienen hijos, tienen nietos, tienen vidas. Y tenemos que ayudarnos unos a otros. Eso es común en la familia puertorriqueña, ser siete u ocho hermanos. O al menos lo ha sido hasta no hace demasiado, ¿no? Sí, así es. Hay familias que son incluso más grandes. En las últimas generaciones eso ha cambiado. Pero la generación nuestra, la tuya y la mía, pues era muy común tener hijos. O sea, el aborto y este tipo de cosas, eso era pues una barbaridad. O sea, nadie quería ni pensaba siquiera hacer una cosa así. Se sentía que los hijos eran una extensión de la propia vida. Y eran una riqueza. Yo recuerdo hace muchos años haber visitado Puerto Rico y te confieso que me hizo inmensamente feliz asistir a la celebración del Día de Reyes con una familia puertorriqueña que tuvo la generosidad de invitarme a comer con ellos. Creo que no he visto nada igual. No he visto tanto amor, tanta risa, tanta felicidad en muy pocas otras ocasiones. El puertorriqueño, José Antonio, se siente, y esto lo digo porque lo siento yo también, que se vive en familia. La familia es no solamente los de la misma sangre de casa. Los vecinos inmediatos, los compañeros de trabajo, el vecindario. Y no sé si en tu experiencia de esa fiesta de Reyes, pues ¿dónde fue? Sí fue en un local, pero en mi niñez cerrábamos la calle con permiso del gobierno. No había transito de carros. Estábamos todos los niños en la calle jugando y la música y la comida. Se asaba un lechón a la vara. Y esto es en la ciudad, no en el campo. O sea, la idea era vivir este apoyo, sentirnos bien, sentir que pertenecemos, que somos una unidad. Y eso lo lleva el puertorriqueño a todas partes. Aquí en la isla y a donde quiera que va. Así trata la gente. Es curioso porque en Puerto Rico, donde la gente tiene pasaporte estadounidense, se celebra más el Día de Reyes a los Reyes Magos que a Santa Claus. Es correcto. Aquí en Europa, en la España europea, sin embargo, cada vez se habla más de Papá Noel y menos de Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí, así es. Son costumbres que aquí quedaron muy enraizadas, muy dentro de la población, de la cultura y de la sangre, porque va mucho más allá de lo que es cultura. Es que sencillamente se siente, se lleva por dentro. Tenemos una familia de un municipio que tienen tres miembros de la familia que personifican a los Reyes Magos y estuvieron cuando el Papa Benedicto todavía estaba en el Vaticano, antes de Francisco. El Papa Benedicto los llamó y ellos fueron a hacerle una visita vestidos, vestidos, las barbas son naturales, como reyes. Fueron a verlo como los Reyes Magos. Sí. El Papa se interesó mucho por la forma en que se ha mantenido esta tradición en Puerto Rico. ¿Te puedo preguntar si eso es un carisma personal o tiene que ver con tu cultura? Es, no sé, lo que has mamado en casa. Tiene mucho que ver con la cultura. Entre nosotros, hasta mi generación, se nos ponían los nombres de acuerdo al calendario de los santos. Mi mamá cambió esa costumbre, pero siempre se usaban nombres cristianos. Si no, yo me hubiera llamado Godofredo. La cosa es que, muy musical, ¿no? Godofredo Lara, ay Dios mío. Pero no, junto con la leche materna, como tú bien lo pones, no solamente entraba la cultura, entraba la religiosidad popular, entraba, pues, el catolicismo. Es algo que heredamos de España y que nos identifica a nosotros, entre nosotros mismos y también con España. Estados Unidos trató de quitarnos la religión católica a principios del siglo XX, pero no pudieron fracasar. Tan religioso que has, bueno, has llegado a ser misionero con los indios Kabeca en Costa Rica. Correcto. Sí, así es. O sea, lo que uno lleva dentro, lo que uno siente, lo que uno vive, lo quiere compartir. Eso también es muy español y es muy puertorriqueño. Curiosamente, esa pieza musical que acabas de tocar es parte de un concierto de Bach al violonchelo y yo vi al maestro Pau Casals, catalán puertorriqueño, que vivió aquí hasta que murió, tocar esa pieza muchas veces. Era uno de sus favoritas. La suite para cello número uno de Johann Sebastian Bach. ¿Cómo suena la música en el centro de una catedral? Es algo totalmente alucinante. Yo soy organista. Soy organista y director coral. Y otra vez es algo que se apasiona, que se vive, que se lleva. O sea, es una conexión entre nosotros los hombres y Dios. Esa es la razón de ser de la música y lo que debe hacer la música. Incluso, sea solemne o no sea tan solemne, pero que me mueva a estar consciente de la presencia de Dios entre nosotros. Es una cosa maravillosa. Toco todos los días. Toco misa todos los días. Te ganas la vida como secretario administrativo de la Catedral de San Juan, de San Juan Bautista, de Puerto Rico. ¿Cómo es la Catedral de la Capital? La Catedral está por cumplir 500 años en el 2021. 500 años. Es la segunda catedral más antigua de América. A diferencia de las catedrales europeas, que tienden a ser lúgubres y bastante oscuras, esta catedral se mandó a construir de manera tal que lo más que hubiera dentro de ella era luz del sol. Es muy, muy, muy brillante. Muy iluminada. No sé si la viste cuando estuviste aquí. Pero está abierta todo el tiempo, todos los días de la semana, y constantemente recibimos comentarios a través de Google Mi Negocio, de turistas de todas partes del mundo que quedan fascinados por la Catedral. en mi viejo San Juan cuantos sueños forjé en mis años de infancia mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui a su extraña nación pues lo quiso el destino pero mi corazón se quedó frente al mar de mi viejo San Juan adiós 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 borinquen querida reina del palmar adiós adiós minciosa del mar reina de mi amor y ahora José luchas en la política difundes el pensamiento reunificacionista eso no debe ser fácil, ¿no? No, no lo es mucha gente tiene temor tiene temor las cosas no están bien en ninguna parte incluyendo España muchos problemas económicos y de otro tipo pero lo que mucha gente es que a pesar de 20 años de la misma situación con los pies en el hoyo sin poderlos sacar y estamos cansados queremos verdaderamente salir de este atolladero y vivir con dignidad como como hispanos como puertorriqueños y eso es lo que se está buscando con esto o sea es cortar con este colonialismo americano y sencillamente regresar a casa regresar con la familia y progresar de una buena vez ocupando nuestro lugar en la familia hispánica oye ¿no ponéis un poco en compromiso al gobierno español con vuestra propia existencia los reunificacionistas de Puerto Rico no sé estoy pensando en Estados Unidos y España son dos potencias amigas socios ¿no los ponéis nerviosos? no España es aliada de Estados Unidos y por eso el gobierno español no se expresa sobre asuntos internos de la nación estadounidense pero si hay acercamientos y expresiones particulares de distintos españoles que coinciden en decir que Puerto Rico sería muy bien recibido en España ahora que la iniciativa de este movimiento debe salir de nosotros debe salir de los puertorriqueños Ah claro el gobierno no se puede meter en líos pero los ciudadanos españoles son libres como es propio de una democracia para pensar y para apoyar lo que les parezca más oportuno y de esos tenéis unos cuantos a este lado del Atlántico Correcto en distintas partes en las islas en el territorio peninsular de distintos ambientes pero personas que sienten al igual que nosotros acá que que pertenecemos que somos uno y que no debemos estar separados se entiende muy bien que el gobierno español pues tiene las manos atadas con la situación por por su relación de aliado con Estados Unidos pero si aquí hubiera una gran mayoría que es lo que estamos buscando en esto que estamos haciendo de educar concientizar una gran mayoría de puertorriqueños que que pidiese esto por eso hemos estado pidiendo la ciudadanía española por eso lo estamos pidiendo como uno de los primeros pasos entonces ya hay pues el gobierno español se vería un poco más obligado empujado a tomar acción oye jose y conociendo como conoces bien españa y y como como nos sentimos aquí y las cosas que nos pasan no has pensado que igual andáis equivocados y y a lo mejor fuera de España se está mejor ya sabes que aquí en la península hay quien lucha políticamente para para separarse del resto de los españoles ¿qué piensas de eso? todos los días pienso en esto y todos los que pertenecemos al reunificacionismo no no se trata de una fantasía o de una imaginación o de una nostalgia de querer regresar a tiempos pasados se trata de mirar al futuro creemos creemos los puertorriqueños que estamos en el reunificacionismo que la presencia de Puerto Rico ayudaría no solamente España a Puerto Rico a progresar sino Puerto Rico ayudaría a España a salir de muchos atolladeros este deseo inmenso de pertenecer por sangre por cultura por sentimiento creemos nosotros que ayudaríamos a la familia a reorganizarse y a reunificarse y esto lo digo de todo corazón verdaderamente lo creo ¿cómo explicas tú entonces que aquí en la misma España hayan personas que han perdido ese sentimiento que tenéis vosotros? bueno mucho de esto tiene que ver con la leyenda negra que está muy afincada y muy muy enraizada todavía no solamente en toda hispanoamérica sino en España misma y es hora de ir despertando de ir conociendo la verdad completa total y absoluta y dejar de creer todas estas mentiras que se le han enseñado a los españoles pues por no solo por décadas por siglos por siglos o sea por ejemplo te digo rápidamente el mito del 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 genocidio ajá acabaron con los indios en México y ahora mismo hay 15 millones ¿dónde salieron? o sea estas cosas que nos ha ido despertando a nosotros que hemos vivido toda una vida con las mentiras que nos enseñaron en la escuela porque así lo quiso el gobierno estadounidense igualmente vemos que en España hay mucho de esto y es hora de que se sepa la verdad de que se sepa la verdad de que nos sintamos orgullosos de quienes somos y lo que somos Hablas de las mentiras del gobierno estadounidense ¿a qué te refieres? Bueno se nos se nos engañó se nos dijo que aquí lo único que los españoles habían hecho era robar y llevarse cosas sin embargo todo lo que hay que hacer es salir a la calle y ver todo lo que España dejó cuando la sacaron todo lo que construyó aquí mismo en el viejo San Juan que yo estoy edificios instituciones sistemas de riego carreteras el lenguaje la cultura la cultura nuestra es casi 100% española entonces eso eso dejaron o sea ¿qué fue lo que se llevaron? fue lo que se llevaron y y como el español siempre fue malo con nosotros como el español lo único que nos hizo fue daño cuando eso no es cierto no es cierto ¿y quién enseña tales cosas? pues en las escuelas desde el principio del siglo XX cuando vieron que el inglés no lo podían imponer buscaron la forma de irnos sacando todo lo que sonara a España de nuestro pellejo de nuestra manera de sentir y de vivir no pudieron quitar el idioma trataron de quitar la religión que también pues nos asociaba con España el catolicismo ahí también fallaron entonces empezaron a meter otras cosas o sea que prestáramos atención al país del norte y no a nuestra madre de donde habíamos salido de donde habíamos venido en las escuelas se nos enseñaba siempre los grandes próceres estadounidenses se nos hablaba muy poco los próceres españoles muy poco muy poco de los grandes héroes de la historia española muy pero muy poco y esto está en las universidades así era oye José tú eso lo has vivido en la escuela has vivido en las escuelas y en la universidad puertorriqueñas que se trata de arrinconar a la lengua española en beneficio del inglés definitivamente yo estudié música con una maestra que me hablaba español pero los libros eran en inglés cuando uno quiere hacer estudios avanzados en cualquier materia especialmente las que son técnicas los textos son en inglés no son en español si uno quiere pues convertirse en un profesional le insiste en que uno tiene que aprender muy buen inglés porque debe irse a universidades estadounidenses no a México a España a Colombia donde hay otras muy buenas universidades también a la Argentina ¿por qué? porque los profesionales deben ser eruditos en el inglés para poder progresar para poder llegar a ser alguien para poder triunfar en la vida siempre siempre escuchamos que lo de fuera era mejor que había que usar tal moda porque era la que se usaba en Estados Unidos decía Dios mío por si esto no es un país frío porque yo me tengo que vestir así me voy a quemar con este calor o sea que todo todo tenía que ser y ahora con la internet ahora con con el cable ¿no? con la televisión entonces la influencia es incluso mayor incluso mayor es un adoctrinamiento propiamente dicho cambiar la lengua española que durante 500 600 años se había hablado por otra diferente cambiar la la religión ¿de qué manera? nada que nos relacionara con España podía permanecer todos los símbolos nuestros que nos identificaban como pueblo los escondió el gobierno de Luis Muñoz Marín el gobierno de este fundador del Partido Popular Democrático el que logró el Estado Libre Social en el 52 1952 siguiendo las instrucciones de Washington sencillamente todos esos símbolos se esconden y se presenta que Puerto Rico es pues una montaña con un sol muy bonito un paisaje pero nada de escudos nada de sin embargo en la cultura en la salsa en el bolero en el en el en el paso doble en todas partes tú lo que escuchabas era pues españolismo incluso hasta en la salsa más salsa puedes escuchar alguien que de repente hace hace algo con la voz que no es otra cosa que un cantejondo ya se nos sale el español a los puertorriqueños en todo lo que hacemos querramos o no hasta el más recalcitrante pro estadounidense se le sale el español si escarbas bastante porque es lo que llevamos dentro he muerto y he resucitado con mis cenizas un árbol he plantado su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado he roto todos mis poemas los de tristezas y de penas lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado entonces José supongo que que no te parecerá raro que yo te considere un rebelde no no me parece raro en lo absoluto resisto he resistido toda mi vida que me americanicen que me me hagan ser quien no soy es que no puedo no puedo ser quien no soy no puedo dejar que me moldeen y si eso me hace un rebelde entonces lo soy pero de arriba abajo y cuando te esperamos por aquí ya quisiera irme mañana mismo pero tengo planes muy muy serios planes muy serios de estar en España para el 2022 porque es el Chacobeo de Santiago y tengo la intención de hacer el camino de Santiago desde Roncesvalles hasta la Catedral wow a mis sesenta y pico de años y con una rodilla reemplazada suena bien ya lo he hecho pero no a pie lo he hecho en carro lo he hecho en carro es que es que es una experiencia única única yo pudiera ir a España todos los años todos los años José Alfredo Lara Fontanes ha sido un placer que hayas querido pasarte por aquí sentir el el calor de un corazón que late a la par que el mío a tantísimos miles de de kilómetros al otro lado del mar créeme que me encantará recibirte si decides pasar por aquí en cuerpo y carne mortal es un compromiso es un compromiso nada me gustaría más la mancha la he visto de lejos gracias amigo que seas muy feliz igualmente gracias por tenerme con vosotros en seguida las señales horarias y las noticias correspondientes a esa hora en punto yo regreso ya mañana aquí en cmm radio si tú quieres que seas muy feliz también mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma una tarde una tarde me fui a una extraña nación pues lo quiso el destino pero mi corazón se quedó frente al mar de mi viejo de mi viejo adiós 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 bonita y querida tierra de mi amor adiós 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 mi diosa del mar mi reina del palmar me voy pero un día volveré a buscar mi querer a soñar otra vez en mi viejo San Juan pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que yo había pedacito de patria mi cabello blanqueó y mi vida se va ya la muerte me llama y no quiero morir alejado de ti puerto rico de mi alma adiós 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 por el que querida tierra de mi amor adiós 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 mi diosa del mar mi reina del palmar me voy pero un día volveré a buscar mi querer a soñar otra vez en mi viejo San Juan por el que querida y me voy a buscar mi amor a por el que querida mi amor adiós 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 Gracias.